¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Vamos a jugar este juego que está súper entretenido, se puede decir. Como pueden ver son unos carritos, mini carritos. Y aquí estoy jugando en línea, pero también pueden jugar en campaña. Y bueno, pues es una serie de retos. ¿Qué tienes que pasar para poder llegar a estos cuadritos? Que es el único lugar donde te puedes detener. Y ahí como ven ya conseguimos uno. Así que bueno, están distribuidos por toda la carretera, por todo el mapa que estamos jugando ahorita. Así que pues está súper bien este juego. Y aparte pues ahí juegas con toda la plebada, ¿no? Con tus amigos o X. Estoy jugando con gente que ni conozco, ¿verdad? Pero está chido. Así que bueno, pues aquí vamos a la segunda. No sé cuántas veces ya he perdido, ¿verdad? Lo he conseguido, los cuadritos, pero bueno. Y llevo dos apenas. Así que vamos a intentar agarrar este. Ok. Dije, vamos a intentar, ¿eh? No que lo iba a hacer. Voy a brincar por este lado. Ok. Morí. Es que o sea, prácticamente todo te mata. Y lo que no te mata, pues si te quedas parado también. Así que bueno. Vamos a subir acá. Y ahora sí vamos a ver si podemos conseguir este cuadrito. Pensar despacio. Ahí está. Voy en segundo lugar. Eso está súper bien, ¿eh? Oye, ahí casi me moría. Creo que le interrumpió el paso a mi amigo, pero bueno. Aquí todos hacemos de todo. Nos aventamos. Así que aquí nadie... Nadie se agüita. Nadie se pone triste. Así que bueno, vamos a... Voy a ver si puedo conseguir el que está de este lado. Ok. No pude. Vamos a volver a repetirlo. Es que está complicado, ¿eh? Está complicado, pero... Pero si te llevas unas buenas horas aquí jugando, ¿eh? Y igual puedes personalizar tu carrito. Ya ando pegando a todas partes. Y el que viene atrás de mí también. Ok, me voy a aventar por aquí. Ay, pensé que no iba a pasar. Ahora sí vamos a agarrar este. Y listo. Vamos por, pues, el... ¿Qué? El quinto. Ok, voy en segundo lugar. Está súper bien, ¿no? Aquí demostrando mis habilidades manejando. Manejo súper mal. Manejo súper mal. Veo otros que manejan... Bien, pero yo este... Yo ahí ando, ahí ando. Voy a tratar de agarrar el de la que está ahí en la casita, pero... Ok, ok. Listo. Ahí está. Cinco. Bueno, no subo del segundo nivel, ¿verdad? Pero... Ah, posición, perdón. Ok, ahí me fui directo. No sé qué pasó. Me fui directo a la bomba. Aquí nos echaron unas policíacas porque ya es el último coche. El primero que agarra uno de estos cuadritos y ya se acaba la partida. Y creo que voy a ser yo, obviamente. No, no fui yo. Bueno, pues ya se acabó la partida y ganó este carro rosita en primer lugar. Así que, bueno. Ahora vamos a jugar en este... En esta carretera. Que se ve más peligrosa. Y bueno, pues vamos a iniciar. Ok, unos avientan burbujitos. Yo quiero ese efecto. Creo que eso me mata. Sí, ya. Ya lo comprobé. Se me va. Se me va para los lados esto. Una disculpa ahí. Estoy aprendiendo a manejar. Ay, esa bomba casi me perseguía. Casi me perseguía. Casi me daba. Ok. Están súper peligrosos esos muros, ¿eh? Das la vueltita y ya estás muerto. Esa bomba nos persigue. Ahí está, ¿no? Suena chingona para esto. Ahora vamos a darle aquí la vueltita para... Ok. Me aventó al abismo. Me aventó a la barranca. Por querer esquivarla. Me fue peor. Ahora sí vamos a ir allá a la vueltita para conseguir más cuadritos allá de aquel lado del mapa, de la carretera. Vamos a agarrar esto primero. Ahí está. Ya del lado izquierdo abajo veo unos cuantos. Ok. No lo logré. Lo voy a volver a intentar. Allá abajito veo unos cuantos. Así que vamos a ir para allá. Espero me alcance el tiempo. Queda un minuto con veintiún segundos. Así es. Sí, lo logramos. Eso estaba medio complicado, pero... Ya se hizo. Oye, oye, oye. ¿Me quieres matar? Me aventó. Ok. Se explotó. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Ahora sí espero llegar hasta abajo. Ahí vamos. Estos ventiladores nos mantienen pues en la carretera, ¿no? Aquí está uno. Voy a intentar agarrarlo. Ahí está. Bueno, pues quedan treinta y un segundos. Y yo voy en quinto lugar. Y llevo cinco cuadritos hechos. Pues... No voy tan mal, yo creo. No, la verdad sí voy mal. Ahora no quedé en segundo lugar. Ok. No llegamos. Y nos quedamos sin gasolina. Bueno, falta el último coche. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espero ser yo. Siempre espero ser yo, ¿verdad? Creo que ahora mismo estamos jugando yo y el que me quería matar. Voy a agarrar este de acá. Espero agarrarlo pronto. Ok, no lo logré, amigos. Así que bueno, pues... Quedé en sexto lugar. Ni modo. Eso ha sido todo. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, comentar, darle like y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.